el estado aquí el punto es cómo se puede generar una nueva clase política si los que llegaron son los mismos no no son los mismos hay una triple transición a la transición generacional los que ya estamos de salida estamos siendo suplidos por los que llegan los jóvenes que llegan a hacer política y aprender ya y asumir las responsabilidades del estado luego tenemos la la transición la transición migrante por primera vez los migrantes que entran por el norte asumen un rol central segunda transición y la tercera la tercera transición la equidad de género otra cosa hay mente femenina en el juego y se piensa de manera diferente y ese es